¿Qué tipo de traductor elegir? Hola amigos, soy Henry, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy vamos con un vídeo que me ha pedido mucha, mucha gente. Una de las preguntas que más frecuentemente me hacéis es Henry, ¿cuál es el mejor tipo de traductor para el tipo de pesca que hacemos? ¿Un 50-200 o un 83-200? Creo que ya de entrada la pregunta está mal formulada porque lo que pide es una respuesta muy simplista. Para bajas o medias profundidades utilizaremos un traductor 83-200 tipo CHIR y para medias o altas profundidades utilizaremos un traductor 50-200 tipo CHIR. Venga, ya se ha acabado el vídeo, todos a casa. Bueno, esto en realidad tiene parte de lógica, pero existen muchos otros factores a tener en cuenta a la hora de elegir el traductor que mejor se adapte a tus necesidades. Es evidente que el que me hace esa pregunta ya sabe que yo pesco en kayak y ya estamos acotando mucho las necesidades y las posibilidades. Sin embargo, quiero hacer un vídeo más generalista y que abarque a cualquier tipo de embarcación de pesca recreativa. Empecemos por definir qué es un traductor. Un traductor es un dispositivo capaz de transformar una señal eléctrica en una emisión de onda sonora y a su vez recibir la onda rebotada traduciéndolas a pulsos eléctricos que se envían a nuestras ondas donde son procesadas. Fácil, ¿no? En el interior de un traductor se encuentra una serie de cristales cerámicos que vibran al recibir un pulso. Estos cristales están diseñados para vibrar en distintas longitudes de onda 38, 50, 83, 135, 200, etc. Hay un montón de frecuencias, no solamente las que solemos tener en la mente que serán un 50, 83, 200. Cuando estamos buscando un traductor que se adapte lo mejor posible a nuestro estilo de pesca, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Primero, alternativa de instalación. Segundo, la elección del material. Tercero, ¿qué datos queremos ver en pantalla? ¿Qué datos queremos obtener del traductor? Cuarta, potencia del traductor. Quinta, frecuencia del traductor. Y sexta, ángulo del cono del traductor. Casi nada, ¿verdad? Pero bueno, vamos por partes, como decía Jack, que no es tan difícil. Primero, alternativas de instalación. En primera instancia es crucial determinar la ubicación adecuada para montar nuestro traductor, eligiendo aquel sitio donde no se formen turbulencias que puedan mermar el correcto funcionamiento de nuestro traductor sonda. En el caso de embarcaciones pequeñas con motores fuera de borda, suele ser óptimo instalar el traductor directamente en la popa del barco. En lo que sería el espejo de popa. Teniendo en cuenta el sentido de rotación de las aspas del motor. Y separando el traductor unos 38 centímetros de lo que serían dichas aspas. Para así evitar las turbulencias que pueden generar dichas aspas. En un kayak, por ejemplo, podríamos montar este tipo de traductor en un soporte adecuado de los que ya vienen fabricados o diseñados para soportar los transductores. O hay mucha gente que lo monta directamente en la pedalera del kayak. Yo lo tengo en un compartimento debajo del kayak que está específicamente diseñado para ello. Por otro lado, los barcos propulsados por motores sin traborda o aquellos barcos que quieren seguir sondeando sin problema a grandes velocidades, les conviene montar el transductor en pasacasco para evitar turbulencias. Los modernos transductores diseñados hoy en día para este tipo de montaje pueden instalarse casi a ras del casco para minimizar la resistencia y garantizar el desempeño óptimo a velocidades elevadas. Incorporan elementos internos inclinados o desplazados que automáticamente compensan la inclinación del casco del barco, asegurando así que el transductor siempre va a estar trabajando en la posición adecuada. Para los que prefieran no perforar el casco del barco, siempre existe la posibilidad de poner un dispositivo dentro del propio casco. Tanto los modelos más básicos como los más avanzados pueden instalarse sin problema en el interior del casco, transmitiendo directamente a través del casco que debe ser de fibra de vidrio macizo o de aluminio. El aluminio son menos habituales pero eso también se da y sobre todo en este tipo de pesca en embalses, pantanos y demás hay embarcaciones que tienen el casco de aluminio. Aquí luego os diré alguna cosa de esta historia. Bueno amigos, ya que estáis ahí, por favor, os pido que me dejéis un like, dejéis un comentario y si no lo habéis hecho ya os suscribáis a mi canal. Venga, seguimos con el vídeo. Y cuando me refiero que el casco tiene que ser de fibra de vidrio macizo es que hay cascos que no son totalmente macizos de fibra de vidrio sino que igual tienen una cámara de aire o una cámara con espuma o una cámara con cualquier otro material que pueda interferir en la señal. Estos traductores van bastante bien y aunque pueda producirse una pérdida de señal de entre un 5 y un 10% su funcionamiento en embarcaciones con motores intraborda cascos escalonados o aquellos que quieren seguir sondeando a velocidades elevadas es bastante bueno. Algo que quería matizar sobre el casco de aluminio es que sí hay una mayor pérdida de señal en estos cascos. Evidentemente lo óptimo para este tipo de cascos es que fuera de fibra de vidrio macizo y si hay una pequeña pérdida de señal pues tendríamos que compensarlo subiendo un poquito más la ganancia. Si os interesa que me meta más en profundidad en este tema y os diga cuáles son las posiciones y recomendaciones de montaje de los traductores según el tipo de barco dejadme un comentario y haremos este vídeo. Elección del material Dependiendo de qué material sea el casco de nuestros barcos tendremos que elegir también el tipo de material que vamos a utilizar para nuestro traductor. Los transductores pasacascos suelen estar disponibles con carcasas de plástico, cobre o acero inoxidable. El material del casco de la embarcación es el que determina cuál de estas opciones es la más recomendable o la más apropiada. Los transductores con carcasa de plástico suele ser la opción más económica. Y en la actualidad estos transductores con carcasa de plástico ofrecen un rendimiento equiparable a los metálicos. Sus carcasas están diseñadas para resistir las fuerzas y las condiciones del entorno marino. Pueden utilizarse en cascos fabricados con fibra de vidrio, fibra de carbono, plástico y metal. Pero no son compatibles para ser utilizados en cascos de madera ya que la madera puede hincharse y reventar lo que sería la carcasa de plástico. Los transductores con carcasa de bronce suelen ser considerados una mejora con respecto a los de plástico. Es un material duradero y que ha demostrado que tiene gran resistencia en entornos marinos. De hecho, hay muchos aparatos que se utilizan en marina que son construidos en bronce precisamente por su resistencia. Son compatibles con cascos de fibra de vidrio, plástico o madera. siendo especialmente necesarios en cascos de madera ya que pueden adaptarse a cualquier tipo de expansión que sufra el casco. Sin embargo, no es aconsejable utilizar transductores con carcasa de bronce en cascos metálicos para evitar la corrosión electrolítica. La interacción entre el casco metálico y la carcasa de bronce del transductor especialmente en un entorno de agua salada puede causar daños de corrosión en ambos, tanto en el casco como en el casquete del transductor. Los transductores con carcasa de acero inoxidable son idóneos para ser utilizados en cascos de acero inoxidable o aluminio y también son compatibles con otros materiales de casco. Suelen venir con juntas o manguitos aislantes que lo que hacen es evitar que entren en contacto las dos superficies metálicas. Aunque el acero inoxidable es muy resistente puede experimentar corrosión electrolítica en ciertas condiciones por lo cual tenemos que estar atentos. Tercero, datos que queremos ver en pantalla. Es fundamental que el traductor que elijamos tenga las características deseadas que queremos visualizar que básicamente serán profundidad, velocidad y temperatura. Cuarto, potencia del transductor. La potencia se refiere a la fuerza con que el traductor emite pulsos expresados en vatios. Una mayor potencia aumenta las posibilidades de obtener un eco de retorno en aguas profundas o en condiciones adversas. También permite una mejor visualización de peces y estructuras submarinas. En general, a mayor potencia mayor profundidad podremos alcanzar con nuestro traductor siempre que estamos comparando dentro de la misma frecuencia y mejor capacidad tendrá para distinguir distintos objetos y ruidos dentro del entorno marino. La presión de la sonda al detectar el fondo y otros objetos depende también de la frecuencia seleccionada. Los traductores pueden emitir en baja, media y alta frecuencia. Las bajas de 28 kHz a 60 kHz. Las medias de 80 kHz a 130 kHz. Y las altas de 130 kHz a 210 kHz. Bien, podemos utilizar un poco la norma una norma para acordarnos, ¿vale? 50, vamos a considerar los 50 kHz vamos a considerar las frecuencias bajas los 83 vamos a considerar las frecuencias medias y los 200 vamos a considerar las frecuencias altas simplemente para acordarnos. Pero que sepáis que hay un rango en cada una de estas frecuencias que son lo que he mencionado anteriormente. Las altas frecuencias son más adecuadas para aguas poco profundas y para recibir lecturas precisas mientras se navega a velocidades elevadas. Ofrece mayor detalle para detectar objetos pequeños pero en un área más reducida ya que el cono es más estrecho. Por otro lado, las bajas frecuencias son más apropiadas para aguas más profundas ya que la señal puede viajar más lejos antes de debilitarse. Ofrecen una visión más amplia debajo del barco simplemente porque tienen un ángulo de cono mayor y pueden tener menos definición y ser más susceptibles al ruido. Por eso no son apropiadas cuando estamos sondeando a una velocidad elevada. Sexto, ángulo del cono. El traductor emite el sonido en un as que se expande a medida que nos alejamos del barco. Los ángulos del cono pueden ser más amplios o más estrechos dependiendo de la frecuencia utilizada o independientemente de la frecuencia utilizada podemos tener ángulos de coneos mayores o menores dentro de la misma frecuencia. Por explicar un poco esto último imaginaros una linterna que nos deja regular el as de luz simplemente estas linternas que movemos la cabeza hacia delante y hacia atrás cuando la movemos hacia delante el as de luz se va estrechando y cuando la movemos hacia atrás el as de luz se va ampliando si concentramos toda la luz en la parte más estrecha haciendo que el as de luz que sale de la linterna sea mucho más fino esa luz va a llegar muchísimo más lejos sin embargo va a iluminar una parte muy pequeña sin embargo cuando hacemos lo contrario echamos la parte de delantera hacia atrás y aumentamos el cono la luz el as de luz que sale de esa linterna esa luz va a llegar mucho menos lejos pero sin embargo vamos a iluminar un área mucho más amplia esto es exactamente lo mismo que pasa con las señales sonoras que emite un transductor hablando siempre en la misma frecuencia los ángulos amplios permiten detentar peces más lejos pero sacrificamos mucho la resolución mientras que un ángulo mucho más cerrado concentran la potencia del transmisor en un área mucho más pequeña permitiendo una mejor detección de los detalles los ángulos del cono son más amplios en frecuencias bajas y más estrechos en frecuencias altas según el tipo de pesca que practiquemos debemos pensar que si pescamos en aguas muy profundas los objetivos mostrados en nuestra sonda pueden estar muy alejados de la vertical de nuestro barco por eso sería ideal poder llegar lo más profundo posible con un ángulo de cono más estrecho un ángulo de cono lo más cerrado posible sin embargo si pescamos en aguas poco profundas es muy posible que no podamos ver ni nuestros aparejos ni peces que están a pocos metros de nuestra embarcación por eso sería lo ideal un cono lo más abierto posible para eso Airmar ha desarrollado una herramienta bueno si no conoces Airmar es una compañía es una de las compañías punteras en el desarrollo de de transductores de para bueno de transductores de pesca y en muchos otros sectores Airmar es una compañía terrible esta herramienta lo que nos va a permitir es ver qué diámetro de cono vamos a tener a una determinada profundidad con lo que nos permite elegir el traductor que mejor se adapte a nuestras necesidades bueno esto es la página de Airmar donde nos permite calcular lo que os he dicho antes el button calculator entonces vamos aquí vale eso sería la dirección que tenemos que pinchar y ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona la aplicación bueno es una herramienta vale no hace falta prácticamente ni explicar nada simplemente os voy a decir aquí tendríamos que elegir el transductor que hemos elegido previamente y vamos a ver por ejemplo este es el transductor que tiene un amigo el V285M este es un traductor de un traductor de cheer medio que tiene una apertura de ángulo de 16 a 11 grados vale vamos a utilizarlo en metros vale y ahora vamos a decirle por ejemplo que queremos saber qué apertura de cono qué radio nos daría a 20 metros con la apertura de cono que tenemos aquí vale a una profundidad de 20 metros vamos a ver calcular y esto directamente nos va a decir que a 20 metros tenemos un diámetro abajo de 6 metros con la apertura que hemos dicho inicialmente 16 a 11 grados que lo que está calculando él pues esto sería todo simplemente es para que veáis cómo funciona y que puede ser una utilidad para que la tengáis guardada por ahí bueno pues hasta aquí este vídeo que creo que es un vídeo muy necesario porque hay bastante desconocimiento en cuanto al tema de transductores y no sabemos pensamos que solamente existen transductores convencionales los típicos de 50-200 83-200 chir medio chir alto y chir bajo y a correr y realmente en el mercado hay una cantidad increíble de transductores que seguramente nos servirán para elegir el que más el que mejor se adapte a las necesidades que tenemos también es verdad que cuando hay tantísimo para elegir es mucho más difícil elegir bueno ahora viene ahora me preguntaréis y tú Henry si tuvieses que elegir un transductor para el tipo para el tipo de pesca que estamos haciendo hoy en día es decir la pesca en kayak ¿a qué irías? bueno yo seguiría utilizando prácticamente la mayoría de los kayaks ya tienen un un alojamiento para meter nuestros traductores el tipo de traductor de popa pero simplemente se colocan en este compartimiento en un compartimiento que además se le tendrán en la protección y que están diseñados para albergar la mayoría de los traductores que hay hoy en día en el mercado entonces si me dices ¿qué traductor cogería? pues mira te cogería un traductor de popa para meterlo en este alojamiento hasta ahora he estado trabajando con un traductor chir medio chir alto 83200 de 300 vatios simplemente lo cambiaría por un 50200 chir bajo chir alto y lo que sería muy importante para mí es cambiar la potencia de 300 a 600 vatios así que el próximo equipo que tenga cumplirá con estos requerimientos pues nada más amigos esto es todo espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad si es así por favor dejadme un comentario dejadme un like y si no lo habéis hecho ya suscribiros a mi canal venga muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima